Vamos a borrar otro archivo Otro nombre Vamos a poner este borrador Además de nuestro borrador, borramos todas las precios de que te digamos Entonces borramos todos los puntos Vamos a poner este borrador Ahora vamos a poner este borrador es ponerle 25 y este es el comienzo las finales y en las materiales y llantadas y vemos un término donde sale baseada y 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 una vez que tenemos esto vamos a recortar nuestro punto definitivo y 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